Y una vez más lanzamos, tenemos el honor de realizar un convenio con la Universidad Pública Nacional para poder profundizar las políticas públicas del gobierno local, para poder en este caso tener una herramienta de formación, como vos decías, en seguridad y justicia, contando con el honor de Esteban Rodríguez Anzueta, que es el director del observatorio en la Universidad de Quilmes y que está a cargo del diploma, con Matías Molle, del Instituto de Políticas Públicas de Seguridad y Justicia. Así que para nosotros, una vez más, poder tener este tipo de herramientas en el gobierno local para formar no solamente las fuerzas de seguridad, sino nuestros trabajadores y trabajadoras, y además que sea para la región, no solo para la ciudad de Mercedes, la verdad que estamos muy contentos. Pero como decía Matías, en realidad son palabras que nos quedan chicos para el tamaño de los problemas, de los conflictos que nos medimos hoy en día. Se trata un poco también con esta diplomatura de empezar a llenar las palabras con otros contenidos también. Es cierto que se trata de hacer prevención, es una bonita palabra, pero se trata un poco de, cuando uno viene a hablar de prevención, está diciendo que hay que llegar antes, pero nosotros queremos llegar antes, no solamente con otros actores, con otra sensibilidad, con otros problemas, también con otras respuestas, que hay que ir construyéndola colectivamente entre la gestión, la universidad y los actores militantes que están en el territorio y midiéndose cotidianamente con los problemas, que pueden seguirle el pulso a los problemas todos los días. En realidad el diploma está destinado a aquellos actores que de alguna manera están asumiendo una responsabilidad en la militancia, en la gestión, en tareas de seguridad, como decía en la presentación. En este país que tenemos una concepción policialista de la seguridad, se trata un poco de decirle que hay otras herramientas que se pueden utilizar, hay otros diálogos que hay que ensayar para cargar esos mismos problemas con otras respuestas más creativas. Sí, contento de estar particularmente en Mercedes porque además es un municipio que siempre se preocupa por pensar la gestión, por pensar las herramientas de gestión, pensar a partir de lo concreto, de lo que le sucede a los vecinos y vecinas para desde ahí diseñar, crear políticas públicas, que es justamente el objetivo de esta diplomatura en particular, yo lo decía en la presentación, no se trata de que haya docentes que tienen que traspasar un cierto conocimiento a estudiantes que como unas esponjas van a absorber eso, sino que la idea es poder construir de manera colectiva respuestas a problemas que tienen hoy nuestra sociedad y que a veces entendemos que, como decía también Esteban, que llegamos con herramientas viejas, con herramientas obsoletas, con herramientas que estuvieron pensadas para otro tipo de problema, para problemas quizás que hoy ya quedaron antiguos. Entonces poder construir, diseñar, nosotros decimos, por eso nos enfocamos mucho en las políticas públicas, pensar las políticas públicas y pensarlas desde los gobiernos locales porque creemos que son actores fundamentales en este sistema de gestión de la competitividad y de la seguridad, los gobiernos locales que tienen mucha potencialidad para trabajarlo, para incidir, porque tienen una mirada mucho más amplia de lo que sucede efectivamente en el territorio, así que contento de poder arrancar con esta diplomatura hoy y con el apoyo obviamente del interdente. Bueno, muy buenos días, la verdad que muy felices y contentos de recibir a la Universidad de Quilmes en nuestra ciudad para hacer una diplomatura en política pública de seguridad y justicia, la participación de las distintas instituciones también ha sido muy buena, como lo voy diciendo desde siempre, la problemática de la seguridad es una problemática muy compleja que requiere permanentemente estar en estado de aprender, de incorporar nuevas herramientas, de poder avanzar en todo lo que falta, sabemos que tenemos una demanda constante y permanente por parte de nuestra ciudadanía con respecto a mejorar la política de seguridad, bueno, esta es una acción más que va en ese sentido junto a tantas otras que vamos tomando y poder también promover mucho la participación de la ciudadanía en esta temática que es tan árdua, tan compleja y que requiere de mucho esfuerzo, de mucha inversión, de mucho trabajo más combinado y bueno, esto va en ese sentido, nosotros cada vez que articulamos con una universidad reconocemos en la universidad ese saber, ese método que nos ayuda mucho a poder avanzar en el resultado.